¿Qué Dios te acompañe? Dios esté con ti. Dios esté con ti. Ahora veamos la pronunciación figurada. Dios esté con ti. Dios. Dios esté. Dios esté con ti. Dios esté con ti. ¡Muy bien! ¿Una vez más? ¿Cuál es el tiempo? Dios. Dios. Dios esté. Dios esté. Dios esté con ti. Dios esté con ti. Dios esté con ti. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! ¡Que Dios te acompañe! ¡Suscríbete! 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 Gracias.